Vamos a platicar de un campeón y se trata de la selección mexicana de fútbol americano que ahora es campeona del mundial universitario de la especialidad. Vencieron a Japón 14 puntos a 6 en un tema inédito. Hay que destacar que México nunca había podido derrotar a Japón en un evento internacional en el fútbol americano y ahora en Uppsala, en Suecia, los vencieron 14 puntos a 6. Aquí estamos viendo parte de la actividad del equipo mexicano de lo que fue toda su jornada durante todo este evento. Hay que destacar que iniciaron ganándole 62 a 0 a Suecia, luego 53 a 0 a Finlandia y terminaron con el 55 a 0 sobre China. Así que el equipo mexicano se coronó con este triunfo. Ahorita vamos a ver imágenes de cómo derrotaron a esta escuadra nipona que fue un partidazo. Y hay que destacar que este partido se llevó a cabo el día de ayer allá en Uppsala. El equipo mexicano se llevó la victoria. Pero vamos a escuchar al coach Horacio García. Estoy realmente contento por este partido del equipo. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!